Muy bien, hemos llegado a la sección del día jueves. En este día, la lección nos presenta un tema que está por demás, es decir, que es realmente profundamente importante. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, o mejor dicho, son literalmente los hijos de Dios. Pero tú, yo, ese, aquel, ella y todos los demás hemos sido adoptados como hijos de Dios. No somos hijos literalmente por la historia de la Biblia, pero somos hijos adoptados. Y de esto es lo que está diciendo la lección en este día, el espíritu de adopción. ¿Cómo describe Pablo la nueva relación con Cristo? ¿Qué esperanza nos da? ¿Cuál es la promesa que él presenta en toda su disertación? Pablo describe la relación como una liberación del temor. ¿Recuerdan cuando Dios dio los mandamientos allá en el Sinaí? Se oían truenos, temblaba la tierra y el pueblo temblaba de miedo al oír la voz de Dios, al oír el estruendo. Cuando Dios dio los mandamientos, sin embargo, Pablo está haciendo referencia a la liberación del temor. Un esclavo, aún en un estado constante de temor de su amo, tiene que soportarlo años de servicio hasta morir como un esclavo. Siempre con miedo, con temor, con inseguridad. Si él realmente ha agradado a su Señor. Señor, sin embargo, pero no es así con los que aceptan a Jesucristo. Dice, en primer lugar, ellos dan un servicio voluntario, como en mi caso. Yo sirvo voluntariamente a Dios. A mí no me paga nadie. A mí yo no recibo ningún salario. A mí no me, vaya, Dios me provee y Dios comparto esta bendición de la palabra de Dios a través del estudio de esta lección. Aunque hay hermanos que me llaman y me ofrecen, yo con cariño digo, hermano, muchas gracias. Yo lo acepto con cariño, con amor, porque usted quiere de esta manera agradar al Señor. Sin embargo, no lo considero como un trabajo, pero es algo que hago por servicio voluntario a mi Señor. En segundo lugar, dice, lo sirven sin temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, no hay miedo de servir al Señor, porque lo hago con amor, con misericordia. Yo la recibo y por gracia soy salvo y por amor a Él le sirvo. Como dijo el apóstol Pablo, le sirvo porque por su gracia, por su amor. En el tercer lugar, dice, se convierten en herederos de una herencia de valor infinito. Esta parte me encanta. Yo no merezco nada, no merezco ni el cielo, ni la tierra, ni nada. Sin embargo, Dios en su amor y en su misericordia me ofrece un cielo nuevo, una tierra nueva donde verá morar a la justicia, donde todo será perfecto, ya no verá dolor, ni muerte, ni llanto, ni dolor. Esa es la herencia que me espera, solo por creer y abrazar la fe en Jesucristo. Por lo tanto, dice, ese espíritu de servidumbre se engendra, o sea, de esclavitud. Se engendra cuando se procura servir de acuerdo con una religión legal, mediante el esfuerzo para cumplir por nuestra propia fuerza. Cuando usted quiere reforzarse para cumplir los mandamientos, para hacer esto, para hacer lo otro, usted está en esclavitud. Usted no es libre, no presuma, está perdido. Pero necesita acercarse a la gracia, hemos de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Así como lo recibió Abraham, Abraham es el pacto de gracia por la fe en Cristo Jesús. El evangelio predicado a Abraham por medio del cual tuvo esperanza. Es el mismo evangelio que nos fue predicado a nosotros, hoy, mediante el cual tenemos esperanza. Abraham contempló a Jesús, mediante el sacrificio de su propio hijo. Miró como la gracia, Dios dio un sustituto. Y ahora tú y yo tenemos ese sustituto, el autor y consumador de nuestra fe. En Romanos capítulo 8, de los versículos, bueno, podemos leer desde el 15 en adelante. Dice algo tremendo aquí. Dice, vamos a leer el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Si no habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clama, Abba Padre. Esta palabra es muy importante. Por el cual clama, Abba Padre. Abba Padre significa Padre. Papito, así como Cristo dijo cuando estaba orando. Abba Padre, Abba Papito, ten misericordia de mí. Entonces clamamos en nuestro interior, Abba Padre. ¿Cómo sabe usted que usted es hijo de Dios? Usted va a oír una voz en su corazón, en su mente. Dios le está hablando y le dice, este es el camino. Esto es lo que yo quiero para ti. Apártate de aquí. Acércate allá. Y Dios lo está guiando por medio de su Espíritu. Así que no tenemos que tener el Espíritu de temor. Le servimos por amor, por misericordia. Y no cumplimos por guardar o por salvar. No, somos salvos por la fe. Eso está bien claro. Ahora, somos, ahora dice, hoy en una voz interior, consoladora, que les asegura que han sido aceptados como hijos de Dios. Somos herederos de Dios. Somos de la familia de Dios. Hoy somos herederos como hijos. Recibimos una maravillosa herencia de nuestro Padre. No es algo que hayamos obtenido. Sino que la recibimos en virtud de nuestra nueva condición delante de Dios. Una condición que recibimos mediante la gracia. ¿Se acuerdan ustedes cuando el hijo pródigo se fue? Gastó todo lo que tenía, lo perdió. Y regresó. ¿Qué es lo que merecía él? No merecía nada. Pero por gracia el Padre lo recibió, hizo fiesta. Por el contrario, el hijo mayor, el hijo tenía todo, ahí estaba todo. Y dice, Padre, nunca me has dado ni siquiera un cabrito para comérmelo con mis amigos. Y el Padre dice, mira, hijo, todo es tuyo. Tú eres heredero. Abba, Padre. Somos herederos de la gracia. Por gracia, por misericordia. Por eso nosotros hemos sido llamados hijos de Dios. Por el espíritu de adopción. Que clama dentro de nosotros, Abba, Padre. Tengamos la conclusión. Recibamos total bendición. Estudiando la meditación de la lección de esta semana.